Buenas, compa. Oye. ¿Usted sabe dónde queda el rancho de Don Alfredo Arango? ¿Qué pasa? Va, ganó rey unos frijoles meninos. Cobras de los de ellos. Ciento cincuenta por mí y cincuenta por ti. ¿Por qué a ti te suben y a mí no? Antes ni te ponían. Agradece que tu dibujo se parece a ti. Y cincuenta por ti es un chingo. Va, va. Va a mirar. Vete atento. De seguro la tiene de puta para aguantar la soledad. Mejor debe haberse cogido una India, apestan menos. ¿Por qué no te regresas pa' tu tierra, pincho jirrasgada? Pinche desertor. Mejor te veran ahorcado, cabrón. Solo sirves muerto. Muerto ya estoy. ¿No estás oyendo, Amarilla? Pincho, Amarilla... murmurio, un pan, amarilla. mejor 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 de tu tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.